Lo que sucede con los empresarios, lamentablemente, es que la mayoría, y no se diga los hispanos, nos quedamos en el pequeño negocio. Mi meta es escalar, llevar, elevar a nuestra comunidad, porque yo tengo la visión que en 20 años, la próxima Nike va a ser de Miguel Hernández. Yo tengo la ilusión, el sueño, que la próxima MAC Cosmetics va a ser de Alma Montes. Yo tengo el sueño de que la próxima compañía de tipo Coca-Cola va a ser Coca-Pepe. O sea, esa es mi meta. Somos los líderes de entrepreneurship. Los líderes. Nosotros somos más empresarios que los chinos, los hindús, los árabes. No me vengas con ese cuento, que los chinos saben más. Nosotros tenemos el alma empresarial. En México, tú podrás ir a cualquier ciudad y no puedes dar la vuelta a la esquina, porque te vas a topar con la señora que está vendiendo. Y lamentablemente hay una, no voy a decir expectativa, pero hay como, ay, mira, pobrecito, está vendiendo. Venden por necesidad. Ay, ¿a poco tú trabajas por lujo, eh? Entonces todos tenemos la capacidad de emprender, pero es mal visto en ciertos círculos.